Maxi Music Records presenta Perdóname si nunca te demostré mi amor Yo te siento así, yo te siento así Yo te siento, siento, te siento así Yo te siento así, yo te siento así Yo te siento, siento así Ah Tal vez, tú no sabes lo que siento en ti Tal vez, yo no lo sabía antes de esta noche Dentro de mí siento, que te necesito Perdóname si nunca te demostré mi amor Yo te siento así, yo te siento así Yo te siento, siento, te siento así Yo te siento así, yo te siento así Yo te siento, siento así Yo te siento así, yo te siento así Perdóname si nunca te demostré mi amor Yo te siento así, yo te siento así Yo te siento, siento, te siento así Yo te siento así Yo te siento así Yo te siento, siento Te siento así Yo te siento así Yo te siento así Yo te siento, siento así